Hermanos y amigos, muy buenos días para todos. Tenemos el regalo de contar el día de hoy nuevamente con Fabiola Dues. Fabiola vive en Francia hace 47 años. Exacto. Casada con un francés, Michelle, una pareja muy linda, padres de familia, abuelos. Carlos, conoce muchísimo de Santa Teresita, una gran enamorada de San José, una gran enamorada de Santa Teresita. Y hoy va a hablarnos precisamente, como ayer nos habló, de la familia de Teresita, Luis Martín y Celia. Ahora nos va a hablar de un personaje muy desconocido en la familia y que va rumbo a los altares. Se trata, aquí tienen una foto de ella cuando era ya ancianita. Ella, monja de la visitación, ella era Leonia, una de las hermanas de Teresita. Recuerden que eran cinco hermanas, cuatro se hicieron carmelitas descalzas, entre ellas la querida Teresita del niño Jesús. Y una de ellas, Leonia, ensayó primero con las hermanas Clarisas. Finalmente entra a la visitación y será una gran seguidora del caminito espiritual. Creo que la mejor alumna de Teresita en el caminito espiritual. Así que Fabiola conoce muchísimo la historia de nuestra querida Leonia y la he querido invitar para que continuemos, después de haber escuchado la charla sobre los papás y sobre la familia desde la espiritualidad de Teresita. Ahora vámonos con una hermanita, Leonia. Bienvenida Fabiola. Muchas gracias. Sí, Leonia era la hija tercera, nació de tercera en la familia de San Luis y San Luis Martín el 3 de junio de 1863. Ella tenía una infancia muy difícil y una salud muy frágil y tenía un desarrollo intelectual que dicen lento. Pensaban que era un poco retardada y eso no era verdad, ya lo veremos más tarde. Su historia es muy complicada. Tenía una vocación religiosa desde muy chiquitica, decía que quería hacer una santa visitandina. Tenía una tía, María Docité, que es la hermana mayor de Celia, y ella siempre estuvo muy cerca de ella. Y quiso ser santa, como toda la familia, entre otras. Pero resulta que a ella le costó muchísimo trabajo desde muy pequeñita. Era diferente de las otras, primero era rubia de ojos claros y una mirada más o menos vaga, que las otras eran como más vivitas, como más alertas. Y ella siempre tuvo, desde que nació, tuvo una comutitis purulenta que duró mucho tiempo. Tuvo una eczema terrible, terrible, toda la vida que la hizo sufrir. En la primera tentativa que hizo de las clarizas no pudo porque no aguantaba el hábito. Y es impresionante porque cuando murió ella, encontramos, yo tuve la suerte de asistir, tenía el eczema. Además, el cuerpo estaba perfectamente incorrupto, se le movía la cabeza, los brazos, todo. Y tenía cubierta de eczema por todas partes. Entonces, vivió una vida difícil. ¿Qué es un eczema? El eczema es como una supuración. No, no, una supuración. Un eczema es una reacción del cuerpo, como una alergia. Eczema, examur. Quiere decir como si se hubiera sentido toda la vida por fuera del amor. Que no fue verdad, porque los papás la quisieron muchísimo a pesar de las dificultades. Santa Celia, santa que es, decía, el señor me dio una hija como yo nunca le pedí, pero como no me va a dar tantas glorias o tantas satisfacciones como las otras, pero por eso la querré mucho más. Pero los papás y las mamás, como ayer decíamos, cometemos todos errores y ella la llamaba mi pobre Leone. Y Messier Martin, el papá, decía, no, mi buena Leone. O sea, equilibraba las cosas. Bueno, el caso es que ella fue una vida divina, pero llena de dificultades, de altibajos. Y ella decía, yo quiero, cuando ya empezó a crecer, bueno, después de Leone vino otra hermanita de ella, Elena, y fueron muy, muy unidas. Desafortunadamente esta niña murió a los cinco años. Entonces ella quedó en medio de todo. Las dos grandes, Paulina y María, Leone en el medio, y las dos chiquitas, Celina y Teresita. Entonces ella siempre estaba ahí en medio de ninguna parte. Inclusive, como yo decía ayer, los padres cometieron errores, como nosotros todos. Y ellas tenían el cuarto de las niñas grandes, el cuarto de las chiquitas, y Leone la pusieron en un rinconcito, pues porque como estaba solita necesitaba menos campo. Pero eso no fue lo que más sufrió. Ella sufrió, era realmente sentirse, saber que era inferior. Y ella decía, yo realmente sufrí mucho de mi inferioridad, pero no tenía nada de lo que, el Señor había puesto muy poco de lo que brilla en mí. Pero precisamente porque no tengo nada que brille, el Señor va a tener mucha más piedad y me va a llevar en sus brazos siempre. Ella tenía un amor absoluto por la Virgen María, le confió muchísimas cosas, y en el Señor. Y desde muy pequeñita oraba y oraba en Rosario. Porque a Teresita le costaba trabajo de rezar el Rosario, ella no, a ella le encantaba. Y Urs von Baltasar dice que hubiera parecido que Teresita escribiera El Caminito para que Leone entendiera algo. Y eso fue muy impresionante. La mejor alumna, mejor dicho. Exacto, la primera, la primera sobre todo. Y poco a poco hubo una amistad linda entre las dos porque las grandes iban al colegio, a la presentación, perdón, a la visitación al colegio en Blumont, que no era muy lejos de la casa. Leone trató de ir y a pesar que María Docité le ayudó mucho, no podía seguir la clase. Pero ella se dio cuenta, María Docité, su tía, y también aquella era su modelo, que como era una niña rebelde, que no sabían cómo cogerla, por qué lado agarrarla, ella decía, pero si con la dulzura y la ternura podemos lograr lo que queramos de Leone. Entonces no había que hacerla brusca ni mucho menos, sino con amor, con ternura, con caricias y con cosas de sí, ella, lograríamos hacer algo muy grande. Y en el colegio, lógicamente, no podía hacer eso. Entonces, bueno, ella, la regresaron. ¿O sea que el colegio era de ella, de las visitandinas? Ella fue al colegio de las visitandinas en Leone, pero no pudo quedarse con sus hermanas, que eran muy brillantes y muy pilas. Pero ella no, entonces dijo, bueno, no le importa. Ella decía, yo soy muy chiquitica, pero ahora que ya sé que no puedo hacer gran cosa, lo único que me queda como recurso es abandonarme a la divina providencia y ejercitar el amor y hacerme cada día más, 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 más pequeñita. Es puro Teresita. Sí, pero más todavía que Teresó, muchísimo más, porque Teresita, ella se dio cuenta que podía expresar algo y que servía a lo que ella escribiera. En cambio, Leone no. Pero lo que tenía Leone era que tenía una voz maravillosa y una memoria excelente. Bueno, ella trató de ir varias veces, de entrar a la visitación varias veces y nunca pudo, la cuarta vez pudo entrar. ¿Cuándo? Después de la muerte de Teresita, porque ella le dijo, te prometo, Leone, que después de mi muerte, tú serías, entrarás a la visitación y te quedarás para siempre y serías una santa visita al día. Bueno, la relación entre las dos fue muy, muy, muy bonita porque ella le ayudó a Teresita a calmarla, a apaciguarla. Ella era la que la sacaba a pasear mientras los papás se iban, ella la iba con ella, jongaba con ella. Y Teresita le enseñó a contar, a leer y a escribir. Decían que era torpe, que era tonta, que no. Y realmente, ustedes si ven esta foto aquí, ella es del fin de su vida. Miren, nomás un detalle muy bonito. Ella tiene la cruz al revés, está toda torcida porque para ella todo era torcido. Y era dismórfica, o sea, que tenía un problema que no era paralelismo. Ella no tenía el paralelismo que tiene todo el mundo, sino que tenía la carita torcida. Y posiblemente, a causa de eso, ella tenía un estrabismo divergente. Entonces, ella no tenía la dimensión, ahí no se ve muy bien, pero sí, al ver que está allá de como de ladito, ella siempre se tenía de medio lado, pues porque tenía un estrabismo que no le permitía que las cosas fueran derechas. Bueno, entonces, la primera función de la visión, que es mi campo, un ojo ve una imagen, el otro ojo ve otra imagen. La primera función es superposición de las dos imágenes. Segundo, la fusión, o sea, que si yo tuviera de aquí una ramita y aquí otra ramita, veo una con dos ramitas. Y tercero, es lo que nosotros llamamos la estereopsis, o sea, la tercera dimensión, la profundidad de campo. Y eso no lo tenía León. Entonces, por eso ella iba a agarrar este par de gafas y en vez de hacer así, hacía así o las hacía caer, porque no tenía la noción de distancias. Cuando a mí me llamaron a Dante Simón en su proceso, yo dije que eso podría ser, vale lo que vale, pero podría ser eso. Y segundo, a mi manera de ver, también era dispraxica, porque le costaba, no era bruta, como querían entenderlo, sino que le costaba trabajo llegar hasta la base. O sea, ahora que estamos con computadores y todo eso, en vez de pasar derecho, tenía que pasar por muchos ramas en el servicio y tal, entonces le costaba mucho tiempo aprender. Eso le iba a preguntar. Su merced que es médico, ¿qué es dispraxis? La dispraxis es una anomalía que hace que los niños no pueden conectarse directo para ir derecho, por ejemplo, decir dos y tres o cinco, sino entonces tienen que descomponer uno más dos, más tres, menos cuatro, más seis. O sea, se complica la vida, pero no porque quieran. Es una deficiencia. Entonces, la dispraxis. Y entonces, eso claro que lógicamente… ¿Tiene algo que ver con la dislexia, por ejemplo? Sí. Todas las dis. Hay dislexia, disortografía, disaritmética, también disaritmética. Entonces, son incapacidades o discapacidades para llegar a una cosa. Se llaman las dis, las enfermedades de dis. Y la dispraxia es lo de no poder conectar las cosas directamente. Bueno, entonces, ella decía, cuando yo recuerdo mi pasado y mi pequeña infancia, yo me fundo de reconocimiento con el corazón de Jesús, porque a pesar de todas las cosas que me faltaron, me llenó siempre de amor. Entonces, ella sabía que era madre. El abandono y la confianza, el hecho de hacerse cada vez más pequeña, era la fuente de alegría que le permitía ofrecer sus sufrimientos. Eso lo aprendió del caminito de Teresita, lógicamente. Ella vivió en la humanidad total, total, total. Ya les contaré varias anécdotas. Y decía, la por pura misericordia, el Señor ha hecho que yo pudiera sobreponerme a todas esas cosas. León tiene una historia personal muy difícil, ya haremos una oración al final, pero entonces quería contarles un poquitico más de todo lo que ella fue. Nuestra linda León, ella murió en el 41, a la edad de los 78 años, y desde entonces tenía un gran amor. O sea, desde que entró a la visitación, ella la que hacía reír todo el mundo, ella la que hacía la unidad de todos, porque claro, como tenía tonterías que se golpeaba y todo, ella supo reírse de sus propios defectos y entonces era la maravilla, era la que pacificaba a todas las hermanitas. Es que estamos hablando, si fuera el 41, estamos hablando de la guerra segunda. Exactamente. Ya después vendremos a la guerra, porque es supremamente importante. Y ella era linda, cantaba divinamente y tenía una memoria excelente. Cuando Santa Teresita sufrió de su ataque terrible de depresión, la única persona que lograba calmarla antes de que la Virgen viniera a curarla, era ella que le cantaba los salmos, que se sabía de memoria y apaciguaban las crisis de epilepsia, no, pero que tenía convulsión y todo de Teresita. Una pregunta. Ahí voy a hacer un paréntesis, pero háblanos muy sucintamente, muy pequeñamente, de cómo fue lo de la crisis, o sea, la depresión profunda que tuvo Teresita, porque uno leyendo a Teresita, o sea, uno de una manera superficial no se da cuenta que ella hubiera pasado por una depresión tan profunda. ¿Cómo fue lo de la depresión de ella? ¿En qué momento quedaba? Bueno, Teresita empezó desde muy pequeño, Teresita, hasta cuando, primero la separaron a los tres meses de su vida. De la mamá, porque no tenía leche. Leche. Entonces, San José la curó, porque no uno podía comer, y bueno, en fin, ya yo les hablé esto. después ella la mandaron para donde está la nodriza y vivió feliz, encantada de la vida, porque vivía en el campo con las gallinas, los burros, los perros, las vacas, y estaba feliz. a pesar de todo, la mamá iba y la visitaba y a veces ni siquiera determinaba a la mamá porque quería seguir jugando y como la nodriza venía al mercado y vendía los huevos y las cosas, ella le ayudaba a vender en vez de ocuparse de la mamá. Bueno, cuando ya puede regresar, entonces empieza la vida de familia y empieza ella a ser la niña que era, que no era una sántica, sino era una caprichosa, era una tontarrona, era, bueno, en fin, todas esas cosas tan niñas. Pelindrosa. No, no, y mielosa. Y presensible. Y lloraba por todo, bueno, y entonces la que la lograba calmar siempre era León. Y doña, doña, doña Teresita, que era una terribilita, tuvo un amor muy especial por ella. Distinto con Celina, que era su compañerita, que fueran inseparables, pero con León y había una especie de ternura porque Teresita, que era hipersensible, se dio cuenta de las dificultades de León. Teresita no pudo ir al colegio porque era hipersensible, entonces si la profesora miraba para arriba, ella se ponía a llorar, si las niñas se reían, se ponía a llorar, si no sabía, se equivocaba leyendo, lloraba, entonces no se aguantó el colegio. Y León y no podía ir al colegio porque ella no era capaz de seguir el ritmo de los otros. Estoy hablando de esto, ya es en visión, después de la muerte. Tú me preguntabas de lo de Teresita, lógicamente que para ella la muerte de la mamá fue espantosa. Fue terrible, terrible, porque ella, ella se sintió de nuevo abandonada. San Luis Martín, con su manera de ser, la obligó a darle un beso a la mamá muerta. Eso fue durísimo para ella, pero eso la salvó, porque después se dio cuenta que había podido decirle adiós mamá, hasta el cielo. Bueno, entonces Teresita, ella, después cuando ya pasaron para, para, ella, había escogido como mamá secundaria a su hermana Paulina, que será madre, madre Inés, que luego entra al Carmelo y cuando ella entra al Carmelo otra vez se sintió abandonada, tercer abandono. Entonces todo eso en su psicología que era bastante frágil y bastante desarrollada, empezó efectivamente esa depresión tan terrible, tan terrible, tan terrible, hasta que la Virgen, nuestra señora, le sonrió y ella se curó. Pero durante las crisis, porque tenía, convulsiones y todo, León y la apaciguaba. Incluso convulsiones. Ah, sí, convulsiones, ella tenía convulsiones, tenía todo, tenía, gritaba, y no, es terrible. Crisis de pánico. De pánico, de angustia, bueno, no se sabe exactamente. Y ahí, no sé si se ven esta imagen muy chiquitica, ven aquí a toda la familia orando para que se sanara Teresita. Entonces, ella, todos oraban para que realmente pasara algo, pero sobre todo, ¿cuántos añitos tendrían? Ella tenía más o menos unos 10, 10 añitos, 10, 11 añitos. Pero cuando ya una vez que la Virgen la curó, ella no estaba segura, quedó siempre con esa angustia de saber si sí o si no era realmente una idea de ella o que realmente la Virgen se le apareció o no se le apareció o ella se imaginó eso si nunca se sabrá y no nos interesa. hasta que antes de ir a Roma para pedirle al santo para que la dejara entrar, en Nuestra Señora de las Victorias en París le dio la convicción de que sí era ella. A pesar de lo que León y le decía seguramente que sí Teresita, no te preocupes. Entonces, ella siempre la calmaba y la ayudaba. ¿La imagen de Nuestra Señora de las Victorias es la misma imagen de la Virgen de la Sanclisa? No, 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 absolutamente no. Nuestra Señora de las Victorias está aquí, esta. O sea que su relación con la... Y la Virgen de la Sonrisa es esta. Ah. No es la misma, no. Venga, mostrame. El Amir, no se ve muy bien porque no está un poco borroso. Pero, pero es muy interesante porque no se ve tan bien. La Virgen de la Sonrisa es donde están todos arrodillados delante de ella. Ajá. Que era una imagen que le había regalado una amiga de la familia. Es una de las iglesias importantes. Y la otra, Nuestra Señora de las Victorias. Entonces, estando allá tiene la certeza de que fue la Sonrisa. Entonces, de que fue. Pero entonces, Leonie le dijo, ves, yo te lo había dicho. Entonces, esa relación entre las dos fue muy linda. Un momento dado, bueno, ya siguieron su vida en Alonso antes de irse a Lissieu. Yo estoy haciendo idas y regresos, pero es que es importante saber que efectivamente ella siempre tuvo un amor infinito. Leonie tuvo una vida, un amor infinito de la Virgen, como San Francisco. Ella precisamente cuando entró a la religión se llamó Francisca Teresa en honor a San Francisco de Sales. Y ella, durante su infancia, María, como les decía, yo, tuvo un papel muy importante en esa familia. y sobre todo ese amor y ese despertar religioso de Leonie se la debe a la Virgen y ella lo sabe. Cada vez que ella, la mamá de Céline, que estaba muy enfermita, Constance, se daba cuenta que había algo que rezaba a Nuestra Señora de las Victorias, donde el papá iba, como iba siempre a París, iba siempre a rezar. Entonces, ella iba siempre, estaba acostumbrada a esa imagen de la Virgen, Nuestra Señora de Luz, Nuestra Señora de la Saleto, la misma Virgen con advocaciones distintas. Es muy simpático porque en España, cuando hay muchas advocaciones, entonces, cuando sale la Macarena, dice, su prima que llora y vaya a ver a la Virgen de Rocior, su prima que sonríe. Entonces, ellos le dicen esas cosas en la misma Santísima Virgen con sus facetas distintas. Y para ellos, el mes de María era súper importante y hacían, en Alançon, la mamá hacía un altar de flores y de cosas. Y entonces, la niña le decía, pero tú exageras, mamá, porque está mucho más bonito el de aquí que el de la catedral. Y Leóni decía, pero ¿qué les importa? Lo importante es que le rindamos ese homenaje a la Virgen María. Entonces, la Virgen María en la visitación tiene un papel primordial y ella precisamente por eso quería ir a la visitación porque la Virgen estaba honrada, distinta que en el Carmelo, que la Virgen del Carmelo. Pero la Virgen de la visitación, ella sentía que era más accesible para ella, que era más difícil que la Virgen del Carmelo, que era perfecta, que la Virgen de la visitación, ella sentía que era como más próxima de ella. Entonces, por eso era ese amor. y ella decía que San Francisco, Teresita, habían siempre velado sobre ella, pero sobre todo que ella había beneficiado de la protección del manto de la Virgen que nunca la dejó. Para ella era una certeza absoluta. Y ella decía, contemplando a María en Nazaret, cuando se fue, que se entregó, primero que aceptó el fiat de María, ella lo pronunció también. Cuando se dio cuenta que la Virgen María se fue a la visitación, perdón, a visitar a su prima, la visitación precisamente, ella, la Virgen dejó de lado lo que ella era para ir a servir a los otros. Y eso fue lo que quiso hacer León y eso fue lo que logró hacer. Entonces, que en el cotidiano de nuestras vidas, la prioridad del amor de la Virgen que lo entregó todo por amor. Que nunca habló, que nunca se quejó, que nunca, sino que siempre hágase tu voluntad. Entonces, Leóni trató de vivir de esta manera. Cuando ya se van de Alansón para Alicio, porque la mamá pidió al papá que se fueran allá porque vivía su tío, ella vivió muy contenta allí y la pusieron con unas disquemoguitas que le enseñaban a leer, a escribir y todo. Pero resulta que ella venía y le decía a la mamá, le decía, le decía, no, perdón, estoy hablando de Lisieux, no, esto pasó en Alansón. Unas señoras que les entiñaban a disquialer y Leóni dijo a la mamá, estas no son de verdad, estas no son de verdad y ella no entendía y resulta que había una niñita con ella, ahorita no me acuerdo el nombre, pero no importa, que ellas le pegaban y les hacían hacer una cantidad de cosas que no deberían hacer desde su edad de lavar y de limpiar y de todas esas cosas y ella la denunció y Santa Celia fue y puso la denuncia ante la policía gracias a Leóni que fue capaz de darse cuenta que había una injusticia. Entonces, ella tenía un sentido de la justicia que era muy grande. Bueno, ya todo eso se solucionó, esas disques falsas monjas las sacaron y ya. Y después, cuando ya regresan a Alicia cuando yo muere, va también con una señora Madame Papino que fue la que le enseñó y que tuvo mucha paciencia con Teresa y con Leóni. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que las hermanas van a entrar al Carmelo, primero Polín y después María, bueno, primero María, perdón, después Polín y ya se sintieron abandonadas, pero bueno, siguieron con esto, Teresita hizo sus crisis, se curó gracias al Señor y el papel de Leóni fue muy, muy importante en este sentido. Y el problema que tuvo Leóni fue que cuando estaban todavía en Alansón, no entendían por qué era rebelde, ella no venía, no se sentaba en la mesa, no jugaba con las otras, ella siempre estaba retraída, mirando así de medio lado con susto, y no entendían por qué y cuando la tía visitandina, estaba muy enferma, Santa Celia, le dijo, Santa hermanita, cuando llegues al cielo, hazle mis reclamos a la Virgen, mis reproches, dile que me dio una hija como yo nunca le pedí, que entonces que haga reparación, como así, yo nunca le pedí una hija así, todas otras son perfectas y esta no, entonces, y que si no pueda hacer reparación, que me explique la manera de tratar a León para que sea lo mejor, y ese milagro murió la hermanita y seguramente se cumplió cuando Celia fue con las niñas, porque el papá la mandó a Lourdes porque estaba seguro que ella se iba a curar, Celia sabía que no se curaría y como tenían tanto amor de la Virgen, León y quiso ir, y entonces, el milagro, el voy a decir, el viaje fue una catástrofe porque hubo miles de problemas y cuando ya regresaron descubrieron que el problema de León y venía como ella era en el medio, la muchacha que se llamaba Lisa Magón, ella fue una maltratadora, entre paréntesis, un monstruo con esa niña porque le pegaba la arcelada, o sea, ella siguió el acoso moral de esta señora y no se habían dado cuenta, pensaban que era como era un poco retraída y un poco rarita, rarofonga, venía de ahí, no, descubrieron que era por los maltratos y le tenía un pánico terrible, entonces por eso no la dejaban ni comer ni sentarse, entonces cuando ya se dieron cuenta de eso, ella la pusieron de lado, la querían mandar para afuera y el señor Martín Luis quería que se vaya, dijo no, Santa Celia dijo no, no, que se quede aquí porque aquí la vamos a vigilar, que no se ocupe nunca más de León, pero aquí la tenemos, ¿cómo vamos a mandar ese monstruo para otra parte que se irá haciendo igual? Imagínense la santidad y total, esa señora se convirtió y fue la que ayudó a morir hasta el final a Santa Celia y cuando abrieron el proceso de beatificación de Teresa todo el mundo tenía que hablar y la llamaron a ella y dijo pero yo no entiendo se me hace china tan necia y caprichosa ¿para qué van a santificarla? La que era santa era la mamá fue la primera vez que se dio algún testimonio de Santa Celia fue por ella entonces ven la conversión de la cual es capable la bondad y la misericordia del señor bueno entonces ya volvemos aquí a lo de León y ya fueron entrando las unas a las otras y ya trató de ir a la visitación pero no la devolvieron tres tentativas de entrar a la visitación más la tentativa que había hecho primero que no pudo soportar porque yo les encontré pues tenía este eczema y entonces Teresita le hizo la promesa que cuando ella moriera daría que el señor le diera la posibilidad de entrar a la visitación y así fue y entonces ella soñaba realmente con eso y tuvo que acompañar con Celí con Celina cuando ya fueron entrando después Teresita logró entrar al Carmelo bueno eso es otra historia pero entonces se quedó ella con Celí y fue cuando San Luis Martín tuvo esos crisis de locura o sea de demencia senil por una arteriosclerosis entonces lo internaron en el hospital del Salvador en 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 entonces como ellas estaban allá cogieron un apartamento para poder hasta al lado de su papá y ella aprovechaba para ir todo el tiempo a la visitación entonces eso la preparó para la entrada de la visitación realmente el señor como los padres carmelitas dicen diosidencias hace que las cosas se pongan de tal manera que poco a poco las cosas se vayan abriendo entonces ella aprendió a conocer la visitación porque estaba junto al papá ¿cuántos años alcanzó a estar en Leónia con su papá ya con problemas de mentales? casi dos años mientras estuvo con eso cuando ya él le dio un ataque de se paralizó completamente y entonces ya se pacificó un poquito entonces se lo llevaron para la casa se quedaron con el acompañaron ya habían cerrado la casa y lograron estar ahí eso fue otra cruz durísima para la familia o sea semejante santo semejante dulzura de hombre terminó loco terminó loco y después impotente sobre todo entonces Santa Teresita no se podía mover no se podía es una paréntesis muy bonita porque Santa Teresita llevaba al niño Jesús y antes de que ella ingresara o sea no perdón ella estaba en el Carmelo y ofreció el altar en mármol de la catedral que era una cosa absurda una suma astronómica entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que empezó a tener problemas y ella cuando Teresita tenía ¿quién ofreció el altar de mar Luis Martín se le asó un jurgo de plata en eso exactamente y entonces el cuñado dijo no aquí hay un problema grave tenemos que resolverlo y ahí empezaron a darse cuenta y Teresita cuando tenía 12 años ella vio un día un señor vestido como su papá pero sin rostro no entendió qué era bueno y resulta y resulta que cuando San Luis Martín perdió la faz o sea que ya se volvió loquito se vea un hombre tan interesante ella vio en la carita en el rostro de su papá el rostro de Jesús y ahí fue cuando pidió que se llamara Teresita del niño Jesús y de la santa faz y fue Leóni la que le dijo mira el sufrimiento de nuestro papá es el sufrimiento del señor entonces Leóni le despertó eso y ella bueno por convicción loicalde porque el Espíritu Santo le iluminó pero también jugaron ese papel importante entonces ya después es cuando Serena dijo yo entro al Carmelo también y se queda ella solita claro que se le llevaron los primos a vivir a una especie de castillito que tenían cerca pero eran una vida mundana y todo que no era nada que era lo que ella quería eso Leóni para Leóni fue muy difícil vivir con la familia que los quería mucho porque eso no era la vida ella quería era la pobreza el abandono bueno al fin cuando Teresita yo estoy haciendo un deparente pero cuando Teresita entra al Carmelo su papá todavía estaba en estado en buen estado mental medio medio ya empezaba pero ella para eso fue un sufrimiento terrible al saber que salía de este mundo que salía con una carabina y todas esas cosas bueno pero entonces después ya logró una vez se lo llevaron y la vio en el convento y lo único que él no había hablado desde hace mucho tiempo le dijo cielo 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 o cielo o cielo o cielo entonces eso pacificó a Teresita y bueno ya entonces esa familia empezó a saber qué pasaba y entonces ella como ya había hecho conexión con la visitación logró por una cuarta vez entrar a la visitación y ahí sí se pudo quedar después de la muerte de Teresita como ella le había prometido entonces la vida fue una vida de sufrimiento pero no un sufrimiento de amargura y de tristeza y de llorar no fue un sufrimiento admitido aceptado ofrecido entonces Santa Teresita tuvo mucho que ver con esto pero también la formación que le habían dado en su casa ese amor y de la tía visitandina entonces León ella es una alegría descubrir esa obra gracias a León porque ella decía yo la pobre León la linda León reconoció siempre sus debilidades y abrió su corazón para tener una disponibilidad total a la gracia del Espíritu Santo su inmenso abandono ayer lo hablé del abandono pero les voy a volver a decir a mí cuando hablo me gusta decir abandono pero escrito ABA A-B-B-A como Padre Naranío rayita M rayita don abandono el Señor Padre nos da los dones y esos dones nosotros se los devolvemos al Padre eso fue lo que entendió perfectamente León ese abandono la misericordia y la docilidad al Espíritu Santo y eso es lo que nos invita a vivir León vamos rápido rápido a seguir al Espíritu Santo entonces nosotros que somos padres madres sacerdotes la vida en familia es difícil pero la vida en comunidad es todavía más difícil entonces por eso esas oraciones de familia para que encontremos ese espíritu de familia familia espiritual carmenitana americana de familia de consagrados de laicos lo que sea entonces León ella fue lo que ella la que nos hace comprender que no es fácil vivir al cotidiano pero como primera discípula de Teresita ella dice es la confianza tan solo la confianza que puede llevarnos al amor entonces ella lo vivió ese lema y esa vida fue fecunda cuando León y Francisca Teresa en religión empezó a vivir la profundidad de su vida espiritual y humana la vamos a descubrir poco a poco y gracias a esta salud que tuvo el sarampión que tuvo la coquilla o sea la tosferina bueno tenía eczema por un lento convicciones ella tuvo todo tipo de enfermedades sí claro y además cojeaba porque como les decía era dismórfica y terminó al fin de su vida con problemas articulares de todos lados entonces ella decía Leonis siempre se recuperaba de sus bobos bobos en francés quiere decir esas tonterías esas enfermedades esas cositas difíciles de cada día ellas todos sus dolores físicos hicieron que su equilibrio su temperamento se equilibrara y su fragilidad emocional su lentitud llegara gracias al amor que ella aprendió de San Francisco de Sales a vivirlo con una paciencia infinita yo tenía una abuela que cuando teníamos problemas decía mita tome una aguita de resina como así de resignación y eso fue lo que hizo Leonis ella siempre vivió en resignación y ella decía yo soy como una como un pajarito perdido y así por todos lados pero el señor precisamente porque tengo todos esos defectos decía yo me le dejo fecundar por la gracia la gracia del señor la gracia del señor es lo que ha hecho de mí lo que yo soy y por eso esta vida completamente llena de golpes era como como una latica espichada de todos lados ella decía no importa desde ya cuando entró a la visitación hay muchos testimonios de los sacerdotes de los médicos de las hermanitas etcétera que decían que vivir con ella era una alegría permanente ella pacificaba a todo el mundo bueno y después cuando ella empezó a saberse ella murió durante la guerra y hay unas cosas muy lindas hay unas anécdotas a mí me pasó algo muy específico estaba en el sur de francia hablando de unas charlitas y había un sacerdote alemán en Toulon y bueno yo fui a hablar de Teresita de León y tal y un día me llama yo regresé a París y me llama y me dice Fabiola tienes una foto de León mi papá está muriéndose alemán y quiere una foto quiere morir en los brazos con una foto de León y yo como padre le dijo si mándamela yo me voy dentro de tres días entonces yo le mandé la fotito y resulta que cuando fui a ponerla al correo no lo encontré por ningún lado que yo tenía el paquete listo esas son las bromas de León ella todo con Teresita no es todo fácil pero coherente con León es todo al revés todo todo al revés ya les contaré más y entonces yo dije bueno entonces yo llamé al padre le dije padre déme la dirección de su padre de su papá directo en alemán se lavando porque ya no alcanza a llegar volví y preparé otro paquetico lo puse con la dirección lo puse al correo y cuando llegué a mi carro estaba ahí en el suelo el paquetico yo había preparado antes pero estas son las confirmaciones de León bueno yo le dije pero padre es que no entiendo por qué quiere León y dijo porque mi hijita cuando la familia Martín estaba en Alanzón tuvieron la guerra con Rusia y les pusieron en la casa siete soldados ellos les tocó subirse a la mansarda y ellos vivían ahí porque la comandatura de los prusianos estaba enfrente y ellos todas las noches el señor Martín les enseñó a orar con los enemigos que tenían en la casa y los trataba como invitados de marca porque ellos no quisieron hacer la guerra eran soldados enemigos eran soldados enemigos lo tenían en la casa y ella preparaba manjares y cosas para las niñas y el don Luis iba y se las daba a los otros y ella se ponía tristísima y ponía a decir ellos se contentan de los restos pero ellos tenemos que tratar Celia la esposa Celia se ponía brava y don Luis decía no, no, no ellos son unos de marca y eso a las niñas les quedó y sobre todo a León y cuando hubo la guerra ella oraba por los enemigos que destruyeron Can completamente y Normandía y cuando el férretro de ella estuvo expuesto en la capilla la visitación porque eso se permite en la visitación en el Carmen hubo casi dos mil personas que pasaron y la mitad eran alemanes porque sabían que ella oraba por ellos entonces me lo contó ese sacerdote y dije pero por qué pues claro mi papá y su familia vivió la guerra entonces por eso era más conocida en Alemania que en Francia entonces esas gracias son las gracias pequeñitas a pesar como se dice en francés malgré a pesar por encima de esto entonces ella logró hacer eso entonces ellos hay testimonios por miles y miles y miles de las gracias recibidas por ella y el correo de los peregrinos muchos documentos muchos testimonios de la intervención de León para los niños difíciles complicados ahora les explico algo así y ella decía la humilde violeta que se escondió en la visitación ella se llamaba así yo soy la humilde violeta detrás de las hierbas con un perfume muy discreto que nos pacifica ustedes saben que el aceite de violeta pacifica entonces eso fue lo que ella hizo y la definición de León de la santidad es el perfume la santidad consiste en exhalar el perfume que exhala la violeta cuando un pie la espicha la estripa entonces que grado de perfección de humildad de abandono logró ella y de alegría interior entonces la vi el caminito de la infancia espiritual fue interesantísimo para ella ella no la intextualizó no ella únicamente lo vivió y se dejó transformar porque la gracia de Dios es capaz de transformar una persona la vida de León es una ilustración perfecta no milagro lentamente paso a paso como dice Teresita tan solo por hoy y ayer yo contaba que estando en África con unos niñitos que son juiciosos pueden estar juiciosos un mes no una semana no un día sí yo le dije son 24 horas pueden ser juiciosos 24 horas ah no entonces yo transformé la canción de tan solo por hoy tan solo por hoy solamente por este minuto presente y eso lo vivió ella a cada minuto entonces la gracia transformante es una perfecta ilustración de la manera lenta paciente y progresiva ella progresiva ella siempre oyó decir a su mamá esperar contra toda esperanza y eso lo vivió ella entonces en la práctica del amor de Dios que unifica transforma y santifica decía mi sitio en este bajo mundo está en los brazos de Jesús él me cierra muy fuerte y yo no creo que le pueda escapar porque soy tan pequeña tan débil que el Señor me mira y nomás con una mirada me da todo lo que yo necesito entonces como soy pequeñita como no sirvo para nada el Señor tiene mucha más piedad de mí que nos intervienten los grandes y los bonitos entonces eso el Señor entró totalmente en mí y secretamente día a día hizo su obra la purificación ella fue la que es la que nos invita a vivir en cada día yo me esfuerzo cada día en poner mi confianza en el corazón de Jesús que con tanto amor se dio en la cruz por nosotros y Leóni como Santa Teresita son a las antípodas del dolorismo los Celia sufrió muchísimo de su cáncer Teresita sufrió de todas las cosas que tuvo también Leóni sufrió una cantidad San Luis Martín era consciente de lo que estaba viviendo de todas entonces ellos no fueron doloristas al contrario acuérdense que era un siglo de janceísmo que era todo el contrario de lo que les enseñaban pero esa familia logró sacar lo bueno de eso ¿cómo explicarías tú el dolorismo o el janceísmo que es uno de los problemas actuales dentro de la iglesia? tú lo explicas mejor que yo porque tú eres sacerdote yo te explico después pero dime tú janceísmo el janceísmo que a mí me decía por ejemplo un profesor de música que tuve en París mi abuelo no conoció en París sino janceísmo es decir que cuando Leónia cuando Teresita cuando Isabel de la Trinidad todas ellas francesas y muy cercanas a París vivieron eso era el janceísmo estaba en su fin el problema es que la iglesia siempre condenó el janceísmo pero tal vez lo hizo de una manera muy discreta y no con el suficiente rigor porque el janceísmo consideraba que todo lo humano es pecado que hay que darse látigo todo el día que mientras más penitencias de bestias penitencia penitencia látigo látigo se den mejor que Dios es castigador que Dios va a acabar con todos que Dios no murió por todo que Cristo no murió por todos en la cruz y no solo por los que lo obedecen entonces hay que ser purista hay que merecerse la salvación entonces hay que ser negar todo lo humano todo lo humano todo lo humano no dormir no comer darse látigo la carne humana es mala todo es malo hay que acabar con el cuerpo el cuerpo es el enemigo fuera de eso había dentro de todas las herejías porque una de ellas era Cristo no murió por todos sino por los que se lo merecen entonces toda la teología y los méritos de si yo no merezco yo merezco y que hacía la teología y los méritos producía una soberbia espiritual de yo soy más grande yo si soy poderoso yo si soy y en la vida religiosa eso entró muchísimo había religiosas que se entregaban a la ira divina suponiendo que la ira divina iba a matar a la monja en vez de matar a un pueblo completo entonces había una cantidad de cosas que no son cristianas y otra de las cosas era la predeterminación predestinación que eso era peor porque eso eso ni siquiera era católico eso era de origen calvinista y es que se pensaba y además es una malformación de algunas cosas calvinistas y se pensaba que hubo gente que desde el principio fue determinada para salvarse y otras que fueron predeterminadas para condenarse entonces todo lo de las mujeres por ejemplo no bañarse no comer bien vivir en un ayuno permanente morirse de hambre todo eso les parecía que era que era maravilloso todo lo que fuera ponerse bonita ponerse unos areticos eso ya era el horror de los horrores y todo lo veía como pecado 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 entonces precisamente la familia Martín fue la santípoda de todo eso vinieron entonces ese camino de Teresa lo aprendió de su familia y eso marcó profundamente a León entonces ella el dolorismo como le decía nunca lo vivió y ella decía yo siempre estoy contenta de Jesús amén y que es el dolorismo perdón el dolorismo es quejarse todo ay no porque es que yo soy tan enferma ay porque yo soy tan fea porque yo no tengo plata ay pero no es quejarse es la que aúnde exactamente es el dolorismo entonces ella siempre estaba contenta de lo que tenía y ella decía tenemos que morir a nuestro amor propio porque ahí está la verdadera vida y Celí Martín decía que nuestros problemas nuestros sufrimientos nuestras angustias no sean muros contra los cuales nosotros nos vamos a golpear y hacer daño pero al contrario sepamos saltar por la gracia de Dios del otro lado para poder precisamente dar gracias de lo que tenemos entonces no nos dejemos acabar terminar por nuestras enfermedades nuestras dificultades eso es lo que nos enseña ella ella decía el aspecto la noción del tiempo ella decía yo soy como un granito que tiene que fermentar hay unos que fermenta más rápido y como lo decía la mamá también hay que dejar morir el grano para producir fruto pero arrancar las malas hierbas entonces el tiempo de la fermentación de Cleoni duró mucho tiempo y gracias a la paciencia a la fin y a la fidelidad a la oración y al amor del Señor y al Espíritu Santo lo logró entonces no podemos economizar tiempo así si hago esto más rapidito claro el Señor perfecto no hagamos obras de misericordia como les decía yo ayer por amor del Señor y no para decir yo hice tantas buenas obras y tal no era que me golpearan ni nada pero yo voy a visitar a los enfermos porque claro lógicamente que el Señor va a tener en cuenta no eso es contrario y ella decía siempre lentamente y ese es el paso de gigante de lo que decía Teresita cuando se entrega uno totalmente hermano del Señor entonces para Teresa para Teresita la gracia era perseverante y para Leoni la gracia fue curativa derisante una perseverante y la otra curativa y poco a poco por eso Leoni es el modelo de esperanza para la gente golpeada por la vida ella decía yo sé que nunca seré la primera pero a pesar de eso yo tengo que continuar yo espero que un milagro cambiará decía la mamá la naturaleza de esta niña entonces guardemos la esperanza con paciencia entonces es un enorme contraste entre la vida de Leoni que fue completamente llena de la unción de la gracia y Don Vital era un sacerdote que visitaba el monasterio decía es impresionante el cambio que se operó en Leoni y el cardenal Suar que es un gran teólogo decía yo vengo de Cannes y realmente estoy impresionada de ver un eco del paraíso esta Leoni decía yo soy la más golpeada por la vida pero yo pudo atravesar esas pruebas gracias a Jesús viviendo en mí gracias al caminito de mi santa hermana yo fui capaz de encontrar en mis sufrimientos una fuente de amor y de bienestar entonces esa es la la gracia transformante de Teresita y Leoni se sabía amada del Señor de su familia a pesar de todo había un amor circulante o sea que iba para todos lados y ella decía Jesús me dice interioramente tú no crees que yo soy suficiente para ti entonces ¿de qué te quejas? ten confianza en el todo poderoso y eso me reconfortaba y me animaba y podía seguir adelante decía ella entonces ella se deja reparar ella decía yo soy tan pequeña tan chiquita no comprendo nada yo necesito de gran asistencia como un pequeñito que no puede caminar entonces yo sigo los pasos mucho más despacio que mi hermanita pero uno de te a tres de otro y aunque a veces he hecho para atrás vuelvo y sigo a volver adelante entonces ella todo eso lo convirtió una una filosofía de día que vale lo que vale pero que hoy nos habla de manera profunda amar es darlo todo y entregarse a sí mismo lo dice Teresita y ella entendió a ver la pobre Leone como la llamaban que realmente es muy buena Leone decía yo quiero no puedo contar con los límites pero ella decía yo soy como una como una arcilla frágil que se deja modelar en las manos del Señor y de la Santísima Virgen tuvo todo tipo de cosas de bueno pero ella nunca se comparó a sus hermanas que eran inteligentes bellas bonitas ella decía ellas son así yo soy de otro modo pero el Señor sabe yo era diferente inclusive le llegó a preguntar a su mamá mamá no sería que me cambiaron a mí cuando estuve en Lodiza y Santa Leone le decía no mi amor tú nunca estuviste en Lodiza tú eres la nuestra tal como eres Santa Celia Santa Celia le decía eso entonces la característica de Leone importantísima es el amor y la autoderisión o sea se reía de ella misma de todas sus torpezas de todas sus cosas y decía la humildad rima con humor o sea van de par la humildad y el humor y la misericordia de los otros es la verdadera fuente de caridad ella tenía un sentido del humor que venía de su papá que era muy chistoso era como los franceses pan sardilla se dice o sea así pero sin reírse sí pero serio burlándose burlándose cuando es a mi marido así es bueno ella era eso y tuvo eso y tuvo una memoria extraordinaria y ella animaba todas las las recreaciones de la visitación y como ella había leído lo que Teresita había escrito y que Teresita escribió muchas piezas de teatro y muchas cosas ella las imitaba y tenía un gol de imitación terrible imitaba a Juan y pasaba por allí era muy muy chistosa ella aceptó sus combates interiores y al final de su larga vida dice bueno me abandono confiante en la misericordia aunque sea un poco melancólica por el fondo de mi carácter era esa porque yo soy una pobrecita que no hace sino hacer lo que no debe pero yo trato de enmendarme y el Señor lo sabe entonces esa fuerza de carácter de León y su determinación de caminar en las vías del Señor fue lo que le ayudó a hacer lo que fue la resolución de sus nadas de sus pequeñas nadas y la purificación de su corazón fueron el ascensor que la llevaron hasta arriba la oración ha sido al Espíritu Santo consolador y su fileridad al Santo Sacramento ella estaba cada vez que tenía dos minutos se iba delante del Sagrario a orar contrariamente a Teresita que a veces iba y no sabía si el Señor estaba ahí y se ponía la orejita en la puerta del Sagrario Jesús estás ya sabía y ella no necesitaba eso porque ella sabía que si estaba Jesús allí entonces ella decía yo no puedo sino decirle al Señor dame la paz delante de tu Santo Sacramento y la obediencia a su Santo Patrón San Francisco de Sales hicieron que efectivamente aceptó sus límites y sus pequeñeces entonces ella decía hay una diferencia muy grande entre decir ya no sirvo para nada ya entonces no hago nada y al contrario de poner todas sus fuerzas en hacer lo que debo hacer entonces nunca vivió el quietismo y el conformarse yo espero que el Señor llegue aquí no ella hacía lo piquitico que podía para abandonarse en el Señor ella Sacre Leone Sagrada Leone la maestra de la humilidad se necesitaba una sacra dosis de experiencia de misericordia lo que yo les decía ayer la cuerda la cuerda vendida a nuestras miserias misericordia que siempre está ahí que podemos atrapar y ella lo soltaba todo el tiempo pero volvía y se agarraba y recibía las gracias del Señor ella no tenía ningún orgullo entonces Leone es el receptor de la gracia que nos transmite hoy porque se dejó tocar por el amor de Jesús de las pequeñas alas dejen venir a mí ese es el evangelio preferido de Leone dejen venir los niños a mí cuando Jesús dice eso entonces dejémonos tocar por esa para llegar a la gracia del abandono total gracias a nuestras debilidades y a nuestras pequeñezas podemos lograr un estado de santidad bueno hay otra cosita que yo quería decir dos cositas más con relación a ella bueno como ella será el santo padre quisiera muchísimo ver en los atardes a Leone pero necesitamos que haya los milagros y resulta a pedirle milagros a pedirle milagros hay muchísisísimos yo personalmente he trabajado sobre tres pero Leone ella no quiere que la moleste ni la fastidie una historia muy linda de su tiempo no quiere protagonismo no nada resulta que cuando empezaron a cuando vieron la la caminación de Santa Teresita todas las hermanas lógicamente estaban allí y bueno la verificación de la caminación y entonces el legado del papa que era nada menos que el cardenal Pacheri Fio XII habló de las hermanas y el carmelo y se le olvidó hablar de Leone y las hermanas de la visitación habían alquilado un radio un radiecito para escuchar ay cuando la madre se suele ver que no habían hablado de Leone dijo Dios mío Dios mío cuando ya acabaron entonces ella le pidió madre puedo excepcionalmente escribirles a mis hermanas ellas tenían derecho a escribir todos los 15 días y dijo sí claro escríbeles y entonces eso es lo que escribe Leone hola hermanitas me imagino que estarán un poco están muy felices por Teresita pero un poco tristes porque se olvidaron de mí pero resulta que el señor escuchó mi plegaria yo le había pedido que no me nombrara que se olvidaran de mí bueno entonces esa es la reacción de ella frente a los eventos que son contrarios y un periodista supo lo que había pasado y se usó furioso y se fue hasta acá para ver hacerle un reproche a la madre superior que cómo era eso que había dejado eso porque ella no había llegado y tal y tal y entonces cuando llegó a la portería la hermana portera le dijo mire la madre está en retiro no la podemos molestar pero entonces llame a Leone yo quiero hablar con ella y yo no la pobre Leone está con dolor de pierna no puede caminar le duele la muela no sé qué no, no y no vale la pena eso para que la ella no sirve para un caco no pierda su tiempo y se fue el furioso y se fue a un café a tomarse un café y a escribir su artículo y se encontró con un amigo de él que era sacerdote que era el confesor de la visitación y entonces le dijo mira pero por qué estás tan furioso no porque esto es el colmo esto es una estupidez pero cómo es esto esto no es normal y él se ataca de la risa y le dice oye cómo se des de bruto la que está en la portería era Leone esa es Leone entonces lógicamente a pesar de todas esas cosas es la el santo padre yo les decía que quisiera muchísimo que Leone fuera que él pudiera llevarla a los altares pero hay muchísimos milagros y hay muchísimas cosas yo estuve presente como yo le decía yo fue expliqué que ella no era bruta ni todo pero que tenía entonces un problema de visión binocular que era dispráctica y hubo 35 mil páginas de todas las constataciones de los milagros de la vida de Leone bueno los milagros pero sobre todo de la vida de Leone y entonces el padre postulador que es el padre Sangani que es un padre Carmelita y su secretario Fabio para venir en mi casa yo tengo una nieta que se llama Leone que es divina que tenía un añito y entonces el padre le decía no esta niña es preciosa cuando vimos el estado donde era pobre Leone y entonces mándeme fotos de Leone además mi dientecita me decía ¿por qué vas a ver a Leone? y Leone yo estoy aquí no tienes que ir por otro lado bueno eso es el chiste pero realmente esas 35 mil páginas se fueron y una cosa de las de Leone y yo decía que siempre ella todo es al revés toda la gente yo le dije al obispo le dije pero padre ¿por qué dio la causa a Licio en vez de Tom? no porque Licio tienen plata y están acostumbrados ya los papás y Nanani entonces que se ocupen de Leone y también bueno entonces yo me reía y yo le decía padre no no yo tengo razón yo sé por qué lo hago yo no entendía por qué no lo habían llevado y no entonces dijo no y yo ya va es que las causas o sea los procesos que hay que hacer son muy legales jurídicos etcétera para una canonización requieren mucho dinero son largos entonces por eso bueno ellos se fueron y entonces la gente bien pensante de Licio fueron muy elegantes en avión mientras los otros fueron en carro que es viejísimo bueno desde Licio para llegar hasta Roma bueno y entonces cuando llegaron allá bueno se fueron la gente muy elegante Nanana mi hijo tú quieres ir no me interesa para esto y tal pero entonces gente muy elegante no digo quién y todo pero había varias personas en una comitiva fue el momento del COVID y resulta que no dejaron entrar a nadie solo pudo entrar el padre Sangal y Fabio que entregaron el dossier pero a los otros les tocó dar media vuelta y devolverse y estaban furiosos y yo me ataqué en la risa porque ahí está Leone ella exactamente hizo lo que quería que no la molestaran a nada entonces no figura sí ella no quiere figurar y bueno que no la molestaran no la molestaran